¡Falda! ¡Falda! ¡Sum! ¡San de llantamanta! ¡Falda! 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 ¡Fal A ver, gritemos, gritemos todos juntos y que viva Tala. Marcha, ser la policía, marcha la guasa y con la pinta. Un saludo especial para la Policía Nacional, que lo está compartiendo en esta noche espectacular. vamos a seguir con más música y con mucho sabor al ritmo de malta eso seguimos, seguimos, seguimos con esto nos despedimos muchas gracias a toda la gente linda de Sara y todos los visitantes también, gracias por visitar esta bella tierra de la Amazonía ecuatoriana ahora bailamos al ritmo de la Amazonía eso